qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco en esta ocasión les quiero mostrar que ando aquí miren ando cerca del cielo y pues entonces en esta ocasión vamos a hacer un cemento en las alturas en las alturas me refiero en un edificio de cinco pisos vamos a poner concreto hasta el roof qué tipo de concreto vamos a poner vamos a poner light weight concrete entonces este es un cemento que no pesa un cemento que es bofito un cemento que no tiene un pesor como el que tiene el concreto original cuál es la razón que lo vamos a hacer en las alturas bueno lo vamos a hacer las alturas porque es donde sientan los aires acondicionados y de esta manera no hace demasiado espesor entre el concreto y el aire acondicionado son los los cumbo grandes del aire acondicionado los motores bueno entonces en esta ocasión yo voy a hacer un pequeño recorrido de cómo se miran antes de aplicarles el light weight concrete a estos a estos espacios donde les vamos a poner y les voy a ir mostrando a todos ustedes cómo se mira en la actualidad antes de empezar así que ahorita les muestro desde las alturas cómo se mira todo pero antes que nada quiero pedirles a ustedes que se suscriban a mi canal del bombi tuber chalateco si aún no lo han hecho que le den like al vídeo sin caso que les gusta y al mismo tiempo nos vamos con la introducción así que suscribanse al canal del bombi tuber chalateco y denle like compartanlo y ahorita van a ver cómo se preparan ahí vamos y empezamos qué tal amigos una vez más el bombi tuber chalateco hoy el bombi tuber chalateco pueden tener confianza conmigo y que estoy un par de clases el bombi tuber chalateco otra vez aquí el bombi tuber chalateco soy otra vez el bombi tuber chalateco una vez más el bombi tuber chalateco el bombi tuber chalateco Una vez más, el BombiTuber Chalateco. ¿Qué? ¿El BombiTuber Chalateco? El BombiTuber Chalateco. Sigan al BombiTuber Chalateco, le den a sus videos y los compartan. Así que, vamos a darle con todo, amigos. Esto se puso bueno. Vamos, Luisito, muévase. Saludos para todos los... Gente linda de Salvador. Bueno, amigos, miren, aquí estamos en uno de los espacios que les vamos a poner concretos. Estos son los cajones donde les digo yo que van a ir sentados los aires acondicionados. Cada uno de ellos tiene un tipo de manguera con el cable donde viene, donde va a ir cada aire. Esos van a ir sentados en cada plataforma de estas. Así que, de otra manera, aquí también les quiero mostrar. Acabamos de marcar los que van a ir con el concreto. Ahí tiene su altura. Como pueden ver ustedes, alcanzan a mirar una línea. Ahí. Ese va a ser el nivel, el desnivel que le vamos a dar a todas las plataformas. Así que, miren, amigos. Aquí andamos en las alturas, como les había dicho. Ya tenemos aquí todo listo, todo preparado. Ya estamos ya a punto de empezar. Ya están las mangueras ahí tiradas, porque ustedes las pueden mirar. Ya tenemos el personal que está allá de aquel lado. Está también preparando los últimos detalles antes de empezar con el concreto. Y les voy a mostrar la altura en la que estamos, donde está la pompa, donde está el camión de concreto. Que también ya estamos listos para empezar. Miren. Aquí me voy a desviar un poco. Miren. Bueno. Bueno, como les decía, amigos, miren. El camión está hasta allá abajo, en el del concreto. Y pues también ahí está la pompa. Yo estoy más o menos a una altura de... A cinco pisos. Estoy a la misma altura de aquel edificio que ustedes ven enfrente. Miren. Justamente aquel. Esto es el mismo edificio, la misma compañía. Así que nosotros estamos en el mismo nivel, en la misma altura, desde donde estamos aplicando concreto. Ahí está mi cipota, miren. La gris. Ahí la tengo parqueada. Y pues ahí también, ahí ya, como les estoy mostrando, estamos aquí en las alturas de lo que es la ciudad de Santa Ana. Una ciudad bella, bonita, muy latina. De la cual estamos aportando muchísimo en lo que es el ámbito de la construcción. Bueno, ahora nos vamos a mover para los espacios, como les había dicho. Le vamos a ir a dar un poco de seguimiento. Les voy a mostrar un poco más de cómo se mira todos los espacios. Bueno, como les estaba diciendo, todos estos espacios van a ir rellenados con el concreto. Así que para eso, ocupamos la ayuda de León. Concrete Pumping. ¿Quién es él? Bueno, es la compañía que se encarga de traer, de hacernos el pompeo del concreto del cual estamos aplicando acá en este día. Así que, ahí van a ver ustedes muchachos, como nos aventamos el proceso de ir poniéndole concreto a cada espacio. Y así que, ¡vámonos! ¡Gracias! 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 Adiós, Adiós, Adiós 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 Bueno así es como vamos dejando el cemento bien emparejado Ahí se puede mirar que vamos dejando un cemento bastante parejito Y aquí ando mis chalanes jalando las anacondas, miren Adiós 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 de esta manera finalizamos con lo que es la aplicación del cemento en las partes donde van a ir los aires acondicionados ahora solamente nos queda terminar de afinar y listo bueno señores de esta manera y como terminamos con este videito para ustedes para que sepan como se basen y espero de que los que no se han suscrito a mi canal que se suscriban que les den un like si les ha gustado este video y nos vemos a la próxima se despide de ustedes en PumbiTuber Charro 30 chau 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.